Ayer fueron a la residencia Francisco de Vitoria, pero es que el 19 de octubre estuvieron en la residencia Cardenal Cisneros, pública, que depende también de la Agencia Madrileña de Atención Social. Y el 18 o 19 de octubre entraron sin ningún problema, con autorización de la residencia inmediata del director de la residencia Cardenal Cisneros, tomaron las muestras pertinentes. A lo largo del mes de noviembre han entrado en dos residencias concertadas del término municipal de Alcalá de Henares y en el mes de diciembre en otra. Es decir, habitualmente se entra sin ninguna dificultad en unas entidades como son las residencias en las que, hombre, se presupone que sus directores no son equiparables al dueño de un bar en un barrio que tal vez no conozca la normativa. Por lo tanto, nunca hemos tenido ningún problema en el acceso a esos centros donde el director y el personal que allí está son profesionales de la salud y conocen lo que es la inspección sanitaria.